La Copa Rayados en la categoría 2015 llegó a su fin durante la tarde de este martes, partidos que se llevaron a cabo en las instalaciones del campo de Rayados en donde se pudo vivir la final entre el equipo de Gallos y el Club León Saltillo. Cabe destacar que el inicio del partido se tornó apretado, ambas escuadras mostraron su arduo desempeño y realizaron el trabajo que los llevó a estar dentro de la final. Ya para finalizar, las cosas cambiaron dentro del terreno de juego para el equipo del Club León Saltillo, dejando un marcador final de 4 a 0 a favor del equipo de Gallos quien resultó campeón de esta temporada. De esta manera, se llevó a cabo la final de la Copa Rayados en donde participaron decenas de niños quienes en todo momento estuvieron acompañados por sus amigos y familiares. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media.